Ser podcast. Son tantos los retos que tenemos por delante, tanta la dificultad que nos ha tocado gestionar, que yo creo que conviene no frivolizar con esto que es la estabilidad de nuestro país, la estabilidad de gobierno. Respira hondo y no te exijas tanto. Pues eso haremos, respirar un poquito. Venga, respiremos y saludémonos. Toni Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialista secundario. Hola, ¿qué tal? Sheila Blanco. Buenas tardes. Mario Panadero. El Mundo Today. Hola, hola, hola. Y en un ratito yo creo que vendrá Silvia Fernández también. Yo tengo esa esperanza. Ojalá. A ella nos encomendamos. Lo que vamos a escuchar ahora es la voz de Carlos Alcaraz. Tenista, o deberíamos decir estrella del tenis emergente, o emergida ya, en realidad. Ayer ganó el Conde de Godó y es el número 9 en el ranking mundial. Tiene 18 años. Yo siempre he sido un chico normal, del pueblo, y no me asusta. Yo voy a seguir siendo el mismo chico de siempre. Bueno, en los torneos, un jugador que puede ganar, la gente te reconoce, te anima y demás, pero cuando voy a casa, el mismo chico de siempre, desde que tenía 10 años, ¿no? Tiene 18 años, dice que es el mismo chico de siempre. Y lo impresionante es que la frase tiene lógica, porque podría no serlo. Todavía es un chico, pero podría ya no ser el de siempre, debido a un éxito deslumbrante. La tenista Paula Badosa es número 2 del tenis mundial. Paula Badosa también tiene buenas noticias porque ya es número 2 del ranking mundial femenino. Lo ha contado esta mañana Sonia Luz. España potencia mundial en tenis y no somos un país especialmente federado en tenis. Es más, en los últimos años se ve que desciende el número de federados. En esto del deporte hay fenómenos difíciles de explicar. Hace unos años España consiguió una medalla de plata en un mundial de curling, que es ese deporte que podríamos llamar petanca sobre hielo. Consiste en impulsar una piedra de granito sobre el hielo para aproximarla a una diana. Los competidores barren o lijan la superficie de hielo por donde se desliza la piedra de granito. Sí, es fascinante. Sí, es uno de esos deportes que visto sin conocimiento cuesta imaginar entusiasmo. Ahí barriendo el hielo delante del granito. ¡Vamos! ¡Qué jugo no lo pasamos! ¡Qué gato ceo! Canadá, Finlandia, países donde hay hielo a patadas, pues son potencias mundiales de curling. El mérito de países como España es que sin instalaciones, un equipo mixto de vascos y vascas logró hace años una medalla de plata en curling. En el tenis somos más. Pero España tiene a un tenista desmesurado como Rafa Nadal. Ahora comienza otro de 18 años. Bueno, enseguida vamos con Macron, el espionaje telefónico. Todo lo importantísimo. Pero mira, teníamos esto de Alcaraz, de Alcaraz al curling, de curling a Badosa. ¡Pam! ¡No te das cuenta, tuiterías! ¡Pam! ¡Joder! ¡Joder, uno, cojones! Yo quiero un trino de tuiterías. ¡Venga! ¡Tuiterías! Tú ayer estabas cantando el himno de Francia. Así es, así es, así es. Bueno, empezamos las tuiterías con fútbol. Mira, de la final de Copa nos vamos a quedar con este tuit de Javi Amado. Pellegrini no se acostaba tan tarde desde su boda. Sobre mascarillas y la ley de Murphy, este tuit de Ana. Primera vez que entro en un comercio sin mascarilla y va y me entra un ataque de tos. La niña Repollo tuitea clases de tenis. Soy nuevo en esto del tenis. Bueno, pues ¿quieres que empecemos peloteando un poco? Vale. Venga, pues tienes un pelo precioso. Es el turno de Miguel Cain, que recuerda un consejo paterno. Mi padre me dijo una vez. Si quieres que la gente te escuche, empieza las frases con Mi padre me dijo una vez. Y acabamos con un ejemplo fantástico de Hablando se entiende la gente, a cargo de Aníbal Lecter. ¿Cómo te reconoceré? Llevaré una motosierra y tú, pues llevaré la pasta que te debo. Y ahora las noticias del Mundo Today. Macron celebrará su victoria en una cena romántica con Pedro Sánchez en la tagliatela. Sánchez ha pedido a los españoles que no le esperen despiertos. El CNI informa a Sánchez de que Aragonés apenas protesta por el espionaje en sus actuales mensajes de WhatsApp. Uxdemón indignado porque a él ya ni siquiera le espían. Alcaraz gana el godó entre gritos de ¡Vamos, Rafa! ¡Eh, cabrones, que me llamo Carlos! Ha dicho Rafa. Piqué intentó llevar San Jordi a Arabia Saudí. Negoció también para trasladar a Abu Dhabi la Feria de Abril, los San Fermines y el Mercadillo Medieval de Sabadell. Los ucranianos decepcionados al comprobar que las dos toneladas de armas que prometió Sánchez consisten en una espada tolerana de 2.000 kilos. El presidente ha incluido en el lote una tabla con un clavo oxidado en la punta y una lista de insultos impresa en un papel. Descubre que lleva 20 años conduciendo con el examinador de la autoescuela en el asiento de atrás. El examinador pasó desapercibido hasta esta mañana, cuando ha tenido que llamarle la atención al conductor porque se ha saltado un stop. Netflix incapaz de competir con el reflejo del espectador en la pantalla apagada del televisor tras una jornada agotadora. No hay guionista que pueda emular el fiel retrato de la sociedad actual que ofrece la mirada del héroe anónimo que lucha contra el cansancio en los últimos minutos del día. Tras años de exploración, el rover Curiosity empieza a sospechar que los astrónomos que le enviaron a un planeta paradisíaco con muchas posibilidades le engañaron. El robot mira con condescendencia la emoción del Perseverance, que solo lleva tres años en la superficie del planeta rojo y sigue aún con la ilusión del primer día. Los catalanes despiertan el día después de San Jordi con la casa llena de libros desconocidos que ni siquiera les gustan. No buscaba nada serio y aquí estoy con un ensayo de 600 páginas tirado en mi cama, lamentan. Los españoles desconcertados porque aún no se ha informado del look que lleva hoy Victoria Federica. La prensa española asegura que esta misma tarde ofrecerá varios reportajes sobre su outfit y su nueva colección de bolsos. La prensa española asegura que esta misma... Ayer estaba bastante ausente y no supe entender Que el silencio no para de hablar ayer Cosas que sucedieron ayer. Teníamos abandonadas las canciones de Macron, de Manuel Macron. Teníamos tres para escoger. Macron 1. Venga. Es una canción que te sube la adrenalina. En la campaña electoral de Macron hubiera triunfado. En cambio, esta es solo generacional y para españoles. Dale, Ramón. Dale, Macron. Es el presidente de la República. Dale, Macron. Dale, Macron. Un poco de sentido institucional. Y esta algo más festiva. Al gol. Macron. Al gol. Macron. Macron. Bueno, pues ha ganado Macron y tiene un mensaje para los franceses. Dice que su misión, a partir de ahora, consistirá en dar respuesta al voto colérico de quienes han optado por la ultraderecha. La cólera y el desacuerdo que les ha llevado a elegir ese proyecto merece una respuesta. La cólera y el desacuerdo que les han conducido a votar por este proyecto deben también encontrar una respuesta. Bien, bien, bien. Si una parte de la población se siente insatisfecha, disgustada, cabreada con el sistema, lógicamente votan opciones contra el sistema. Identificar la causa del cabreo, combatir el cabreo. Es lo que se propone Macron, más allá de decir todo el día paremos a la extrema derecha, paremos a la extrema derecha, paremos a la extrema derecha. Y ahora, un concurso. El precio de la luz sube o baja. Llevamos unas semanas en las que a veces sube, a veces baja. Es una luz en montaña rusa, con perdón. Sobre este inicio de noticia... Y atención también con el precio de la luz, que va a volver a... Diríais que hoy ha subido o ha bajado. Os doy una pista. El encabezamiento de la noticia, de esta misma noticia, hace una semana... La noticia hace una semana era... Y de la economía, atención al precio de la luz, porque acabamos de saber que mañana va a tener el precio más bajo del último medio año. Decíamos, atención al precio de la luz, que va a tener el precio más bajo, y este resultado, el precio más bajo era... El precio de la luz en el mercado mayorista bajará mañana y lo hará con fuerza. Se situará en los 85 euros con 19 céntimos el megavatio hora. Os acordáis de esto, ¿eh? Lo dijimos la semana pasada. La semana pasada era, atención a la luz, que... baja. Pero yo os digo, no os dejéis condicionar. Porque sabéis que la luz tiene su propio carácter. Vamos a escuchar de nuevo. Y atención también con el precio de la luz, que va a volver a... Lo que ha dicho Ángels Barceló esta mañana. Yo os digo, con estos datos, ¿diríais que sube o baja? Yo diría que baja. Yo que baja también. Yo lo que diga ella, Francino, que baja. Bien, vamos a escuchar. La respuesta correcta es... Sí, atención hoy también con el precio de la luz, que va a volver a subir de los 200 euros el megavatio. No había tocadiscos. Es la incógnita diaria, el precio de la luz, el misterio del megavatio. Y ahora algo completamente diferente. América es Almeida. Es Almeida. Los comisionistas, los comisionistas de las mascarillas de la estafa de San Chinchón declaran hoy ante el juez. El alcalde de Madrid dice que no tiene nada que temer porque no ha hecho nada. Y añade que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Esta es la frase chula, porque es una expresión curiosa. No tiene ningún tipo de responsabilidad. Dice, probablemente se refiere a que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Es decir, que no ha cometido delito. Pero si al Ayuntamiento de Madrid le han dado un timo y han utilizado el nombre del primo del alcalde, es extraño escuchar al alcalde decir, no tengo ningún tipo de responsabilidad. No temo absolutamente nada. Porque quien no ha hecho nada, no teme nada. No hay ningún tipo de responsabilidad. Bueno, es verdad que toda discusión política se ha convertido en una discusión sobre delitos. Ustedes cometen delitos, no son ustedes los delincuentes. En España la política ha desaparecido hace tiempo. Las discusiones consisten en imputarse delitos unos a otros, a ver quién grita más. Después de decir esto Almeida sobre sí mismo, desafía a la oposición a hablar sobre el caso Open Madrid. Un contrato sobre tenis, precisamente porque hoy comenzaba el juicio a dos exconcejales de Manuela Carmena. ¿Y quién actúa en este caso como acusación particular? El PP. Te lo juro, estoy hasta el coño ya un poco. Vamos a escuchar a Almeida en un día más de Delitos tú, Delitos yo. Lo que espero es que la portavoz municipal de Más Madrid, que lleva hablando 25 días sobre mí, hable sobre sus compañeros de gobierno que se sientan hoy en el banquillo de los acusados. Lo que espero es que Rita Maestre no se esconda. Es como el porque tú, porque té del Banco de Santander, pero el juego sucio. En el caso de la política local de Madrid, este debate llega a límites, la verdad, fuertes. Cada jueves preguntan a Isabel Díaz Ayuso por su hermano y Ayuso responde, pues mi hermano no, tu padre. Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir, ninguna, la misma que tiene usted sobre su padre. Que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que ha publicado las mascarillas en el ayuntamiento. ¡Bien! 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 ¡Viva su padre! Tu hermano, tu padre, tu primo. Luego, curiosamente, nos pondremos todos muy serios para decir, cuidado, cuidado con el descrédito de la política, cuidado. Cada día el debate político es sobre delitos. Es imposible escuchar debates sobre ideas. Es verdad que para discutir sobre ideas hay que tener alguna, pero si cada día la discusión es sobre quién comete más delitos, ¿cómo no se va a caer el sistema? Lo asombroso es que todavía aguante. Hablando de todo un poco. El gobierno se compromete a esclarecer el escándalo del espionaje a 60 dirigentes independentistas. Acaba de confirmarlo hace solo unos minutos... Otro delito, otra discusión de políticos sobre delitos y quién comete delitos y tú cometes más delitos que yo. El caso de los teléfonos espiados. ¿Por quién? ¿Con control judicial o sin control judicial? ¿Legal o ilegalmente? Ya sabemos que la peculiaridad de este tema es que se trata de espionaje a los aliados parlamentarios del gobierno. Solo puede pasar dos cosas. Que realmente haya existido ese espionaje o que no haya existido. Si no ha existido, pues acabó el problema. Bien, bien, bien. Pero la reacción del gobierno sugiere que sí ha existido. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ayer en Barcelona, tras reunirse con la consejera de Presidencia del gobierno catalán. El gobierno de España comprende la preocupación y la inquietud de las personas que se han visto afectadas por estas informaciones. Y también de todas aquellas personas en la sociedad catalana, en la sociedad española, que han sentido preocupación. Les comprendemos. Les entendemos. El gobierno comprende, el gobierno entiende, el gobierno comparte. La preocupación no se sabe. Es una situación complicada. Porque si ha existido el espionaje a los dirigentes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat, es decir, políticos en activo, en cargos institucionales, si ha existido, solo puede ser que se haya hecho de manera legal o de manera ilegal. Bien, bien, bien. Si se ha hecho de manera ilegal, el gobierno tendrá que explicar que los servicios de inteligencia se nos han escapado. Y a ver quién se hace responsable, en este caso, de los servicios de negligencia. Este problema sería otro si no fuera porque el gobierno necesita el voto de los espiados para aprobar sus cosis, que son cosis de todos, pero a efectos políticos son sus cosis, las cosis del gobierno. Esta mañana el ministro Bolaños estaba en la tele explicando lo importante que es aprobar el decreto del próximo jueves pidiendo el voto de los espiados y de todos los demás. Yo aquí apelo, no solo a Esquerra Republicana, apelo a todos los grupos parlamentarios que de lo que va el jueves es de si hacemos la vida más fácil a la gente o se la hacemos más difícil. Quien apoya el decreto estará haciendo la vida más fácil a los ciudadanos. Todos los demás, dice, bueno, todos los demás incluye al Partido Popular. Veremos cuál es la actitud, en este caso, del Partido Popular, probablemente condicionada por algo que no sabemos. ¿Cuándo comenzó el espionaje ilegal? Si es que lo hubo. El gobierno de Pedro Sánchez podría decir, esto es una cosa que puso en marcha el gobierno del PP y nosotros lo hemos parado. ¿O podría decir, esto no ha existido? ¿O podría decir, teníamos que hacerlo porque estaba en riesgo la unidad de España, los servicios de inteligencia ya se sabe, bla, bla, bla? Pero claro, si le quieres colgar el muerto al PP, olvídate de que el PP apoya ninguna medida y quedas en manos de los espiados. Difícil todo. Alberto Núñez Feijó dice que no tiene ninguna explicación sobre este caso más que una llamada fugaz, concepto. Y no nos han hecho una explicación detallada de qué cuestiones han ocurrido. Es verdad que ha habido una llamada fugaz, pero explicaciones, explicaciones, no tenemos ninguna. Una llamada fugaz. ¡Hola, Feijó! ¿Sabes? Como el legendario anuncio de Chinepa. Le hicieron una llamada fugaz. ¡Fei, jo! ¡Menudo marronaco! Caso muy difícil. Y ahora para variar una buena noticia desde Ucrania. Buena buena noticia dentro de lo que cabe, tampoco alucinemos. Nos lo cuenta Mario Panadero. Radio Relax ha vuelto. Si recordáis, conocimos esta emisora de Kiev que emite éxitos de pop internacional unos meses antes de la guerra. Y como indica su nombre, sonaba así. Pero cuando empezó la guerra, cambiaron su programación habitual por partes de guerra, sonidos de bombardeos y un tono mucho menos relax. Esto sonaba el 28 de febrero. Bien, pues quizá porque la situación en Kiev es algo mejor, la música ha vuelto a sonar en Radio Relax. Bueno, seguiremos informando puntualmente sobre nuestro medidor particular del nivel de relax en la capital ucraniana. ¿Esto era de hoy? Esto es de esta mañana, efectivamente. Muy bien. ¿Qué estrés? Especialistas secundarios. Venimos con arte. Muy bien, muy bien. Como siempre, como siempre. ¿Os gusta el teatro, verdad? Mucho, ¿no? Sí, sí. Pues tenéis buenas noticias porque ha surgido una aplicación que lleva el teatro donde tú quieras. Es una maravilla. Esta app se llama Teatréame y su creador es Kiko Melafo, que está allá con nosotros. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo. ¿Qué es Teatréame? Bueno, como sabéis, vamos a ver, en dos mil años el teatro apenas ha evolucionado. Alguien se sube a la tarima, grita y otros escuchan. Sí, siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido un poquito ese rollo fascista, ¿no? Entonces, Teatréame es una app que democratiza un poquito eso, ¿no? Lleva el teatro adherido a ti, como tu pelo, como tu piel, como tus legañas. Donde vayas el teatro va contigo. Mejora la experiencia haciéndola más interactiva, inclusiva, retroactiva. Y claro que sí, ¿no? No tienes ni idea de lo que acabas de decir, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo mejora esa experiencia teatral? ¿Y cómo funciona la app? Sencillo, ¿no? El usuario se registra, ¿vale? Entonces, proporciona sus datos, sus gustos, sus aficiones. Edad, peso, tamaño, color de heces. Todo tipo de datos personales útiles que nosotros podamos vender a terceros. Entonces, allá donde vayas, gracias al geolocalizador. Geolocalizador, vale, sí. ¿Verdad? Sí, del móvil. Sí, claro, claro. Te ofrecemos las opciones teatrales disponibles en tu zona y tú eliges. Ya, pero perdóname, Kiko, pero eso ya existe. Quiero decir, es un sitio, es una aplicación que te dice los teatros que hay en la zona donde está. Eso está en Google mismo, ya lo puedes encontrar, ¿no? No, pero no, no, no. O sea, nosotros no te decimos dónde está el teatro. Te teatreamos, ¿vale? A ti y tú teatreas a quien quieras. 100% personalizado. Es una experiencia única, interactiva, inclusiva. Sí, 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 pero a ver, ¿te teatreamos? Te teatreamos. Tú teatreas y no entiendo nada. ¿Cómo funciona esto? Es que no lo entiendo. Es que es sencillo. Mira, tenemos miles de usuarios registrados que se ofrecen ellos para hacer teatro personalizado. Ah, vale, vale, vale. Ahora, ahora. El usuario, vale, o sea, yo lo pido y entonces alguien de la zona me teatrea, ¿no? Digamos. Claro, mira, tú llegas a un sitio, ¿vale? Vale, vale. Y yo qué sé, te apetece un Shakespeare, ¿vale? O un Calderón o un monólogo, ¿vale? Un monólogo. Lo que quieras. Entonces, la app te ofrece las diferentes alternativas que hay en la zona y hacéis un match, digamos, ¿vale? Y tú teatreas o te teatreas. Ya, 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 ya. ¿Entendéis ahora? Sí, sí, no, no. Ahora sí, yo sí que lo entiendo. O sea, yo como usuario, dices, yo puedo también teatrear a otras personas. Claro, si a mí me apetece, ¿no? Por supuesto, es la base de teatreamos, ¿no? Diálogo permanente, ida y vuelta, ¿vale? Llevas a un artista adentro, ¿te apetece teatrearle a alguien? Sí. O sea, ahora puedes hacerlo gracias a teatrear a mí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues es una idea fantástica y está funcionando muy bien, tengo entendido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Superando expectativas a las expectativas a Cholón. A Cholón. Oye, ¿y qué tipo de obras son las que más se piden, más demanda tienen? ¿Tienes datos del tema o no? Sí, sí. Bueno, básicamente, en su mayoría, el teatro más solicitado y el más demandado es de tipo erótico. Teatro erótico. Sí, sexo convencional, pero también sado, bondage. O sea, dices que en su mayoría estaríamos hablando de un porcentaje de… Que rondaría el 100%. Vale, o sea, en resumen que teatreame es básicamente un sitio de contactos, básicamente de citas, por no decir de algo peor. Oye, 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 oigo, oigo, ¿qué es? Yo no impongo nada a nadie, ¿eh? Esto lo hacen los usuarios, es el teatro que quiere la gente. La gente quiere eso y es lo que pide. Y creo que es una buena herramienta para que los profesionales se den cuenta de hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde se está moviendo el teatro, ¿no? Ya, ya. Y además, gracias a la tecnología, pues hay una interacción, ¿no? Claro. Y tú recibes, pero también ofreces, ¿no? Es un quit por culo de toda la vida. Sí, señor. Quit por culo. Quit por culo. Lo que sea, lo que sea, Sófocles. Quieres un Sófocles. En total, la experiencia usuario tiene un grado de satisfacción de 8 sobre 10. 8 sobre 10. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el TripAdvisor. Lee lo que te he dado. Ah, sí, sí, sí. Me has leído. Hay muy buenas críticas aquí en el TripAdvisor. Mira, te leo un par. Por ejemplo, Algalope de Vega dice, te atréame, me encanta, repetiré, trato amable y comida excelente. Eso dice. Otro, otro. Lorca Willy dice, te atréame, sordido, sucio y desagradable. Pero justo lo que andaba buscando en Murcia. Volveré esta tarde. Bueno, bueno, parece que está funcionando. Kiko Melafo, muchísima suerte. Gracias a vosotros. Y especial saludito a uno de vosotros. ¿A quién? Usuario activo de Teatréame. ¡Ey! ¡Ese es la vez! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ups! Adiós, Kiko. ¡Adiós! Adiós. 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 Aquí seguimos en la ventana en Todo por la radio, pero en un ratito, a partir de las seis, las cinco en Canarias, como cada lunes, ventana de los libros. Hoy estamos con la resaca todavía del Día del Libro de San Jordi. Resaca mala, en parte pésima, de hecho, porque la tormenta que cayó en Barcelona en un cuarto de hora se cargó puestos, tenderetes, libros, redujo las ventas. Hoy, de hecho, vamos a hablar con una editorial pequeñita, de esas que ha resultado especialmente dañada, como ejemplo de lo que... Bueno, y había una reunión en la Conchadría de Cultura, porque es casi como pedir declaración de zona catastrófica. Fue un auténtico... Bueno, de hecho, Sira estuvo ahí, y Sheila también, y lo visteis, ¿no? Sí, yo, vamos, comencé mi paseo a mediodía por Gracia. ¿Era tu primer San Jordi? Era mi primer San Jordi, con una ilusión que no podéis imaginar. Pues no vengas más. Lo traje todo. Y, bueno, es que no pude parar delante de ningún puesto. Esto comenzó a granizar, nos tuvimos que refugiar debajo de un edificio, nos mojamos enteros, y luego tuvimos que marcharnos, a cambiarnos, porque estábamos completamente... Pero es que lo que más me llamó la atención es que teníamos un puesto, una parada delante, y las tres personas que estaban dentro, los libreros, estaban sujetando el techo, porque... Claro, porque es un día, del agua que cayó. Claro, claro, litros y litros, una barbaridad. Así que el único libro que compré, lo compró una amiga, que se quedó por la tarde, y me lo firmó, el de Rosa Montero. Ah, vale, qué bien. El último de Rosa Montero. Pues hablemos un poquito de libros. Pero yo no pude. Tú sabes que ese día estaba cantando Sheila Blanco. Yo no digo que tuviera relación con nada, ¿eh? Sí. Pero tú estabas cantando en San Jordi, ¿no? Yo estuve cantando ahí en Casa Seat, al ladito, en Paseo de Gracia 109. Fue una experiencia muy bonita, pero es verdad que era muy frustrante porque llovía y cuando dejaba de llover salía el sol y parecía que ya se iba a quedar así, ese bonito San Jordi, la gente se ponía contenta y tal, y volvía otra vez con granizada y en fin. Bueno, el mal tiempo es la parte fea de la resaca de San Jordi, pero aprovechemos para hablar de libros. Libros que comprasteis en San Jordi, que os regalaron, libros que estéis leyendo. Venga, ¿quién empieza? Va. Yo no pude comprar, por eso mismo no pude comprar un libro. No podiste ni uno. No, porque yo venía a Carrusel, tenía que trabajar, y entonces vine un poquito antes para pasarme un poquito por las paradas, pero justo en ese momento cayó la granizada, me metí en la radio y ya no salí. Claro. Yo, bueno, yo no pude comprar. Yo no, he de decir que yo no compro en San Jordi, pero no porque sea exquisito, sino porque yo voy a la aglomeración, ¿eh? Me gusta la aglomeración. Y esto, pero es muy difícil, la verdad es que es muy difícil comprar. Es difícil comprar. Pues yo sí compré. Ah, ¿sí que has comprado? Yo sí, a mí me dio tiempo antes de Carrusel, porque aquí no yo ya, o sea, que perfecto. Y compré Elegía, de Philip Roth, y me compraron Les Petits Prints en francés, porque yo estoy aprendiendo francés, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Sí, pues estás aprendiendo francés. ¡Ay, bribón! ¿Cuántas veces dices lo mismo? ¿Estáis leyendo algo en especial, aparte del San Jordi? ¿Tenéis a Mario, tú, por ejemplo, Sheila, algún libro así entre manos? Yo estoy leyendo Clara y el Sol, de Cazúo y Shiguro, que fue el primer momento de literatura, creo que en 2017 o en 2018, no lo recuerdo muy bien. Efectivamente, es el de lo que queda del día también. Y bueno, Clara y el Sol es como una distopía futurista, en la que los niños están mejorados genéticamente y conviven con los humanos. Y los de la masilla del Barça, ¿no? Yo estoy leyendo la de Kultrum, la biografía que ha sacado de Joao Gilberto, que es un repaso maravilloso por la historia de la Bossa Nova y la historia del Brasil de esos años. Lo recomiendo un montón, maravillosa. Pues yo estoy leyendo uno de un compañero que está en la Biblia, que es Javier Pérez Andújar, que es un escritor maravilloso. Y estoy leyendo ahora mismo Los Príncipes Valientes, que es una maravilla. Pues yo me he terminado este fin de semana un libro de Pedro Simón, del compañero del Mundo, que escribe como Los Ángeles y que se llama Los Ingratos. Es un libro que tiene más de un año, que lo premiaron y todo. Y le voy a invitar a que venga un día a la ventana. Me va a hacer un libro cojonudo, de verdad. Y escrito con una ternura y un cariño sobre la infancia y, bueno, los recuerdos y tal. Fantástico. ¿Y ahora? Ahí, claro. Dejado de libros ya. Un poquito de naturaleza. Siempre que suena esta sintonía, pues es el momento en el que nuestro biólogo y naturista Antonio Orgulla, pues viene a visitarnos. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Y perdonad, perdonad que nos dé un beso, que es que vengo pegando un pestazo a pescado, que no quiero… Sí, no te quería decir nada por educación, pero hueles un poquito a pescado, que se está comprando. No, que vengo de una expedición con biólogos, marinos, que hemos estado, amigos. Una buchita, pasar por casa, nada, ¿no? No, no, no. Directamente, directamente. Hemos estado estudiando los narvales. Sí, claro. Nos hemos tocado, nos hemos acariciado, interactuando y, claro, pues se te pega la peste a pescado y, bueno… Bueno, pero los narvales son mamíferos, ¿no? Quiero decir, no son peces. Serán mamíferos, pero pego una peste a pescado que te tiran para atrás. Eso es así. Bueno, al lío. Al lío. The shit of the sea. Oye, siento ser pesado, pero vuelvo con el tema de la vaca. ¿Os acordáis? ¿De qué vaca? Que primero destapé una de las vacas de la granja que visitó Pablo Casado en la campaña de la ciudad. La vaca de Pablo Casado, sí, sí, sí. Las elecciones de Castilla y León, que estuvo Pablo Casado… Había la influencia que tuvo. Sí, señor, sí, señor, claro. Lo destrozó, lo destrozó. Se hizo viral, se hizo viral la vaca aquella. La vaca había denunciado malos tratos en esa visita. Luego se hizo famosa, estuvo con Ibai Llanos. Sí, con Piqué. Y denunciaron que, en verdad, la vaca se llamaba Cayetana María de los Monteros, que había estudiado en la Escuela de López, que era, en fin, que no había luchado por los trabajadores en la vida, ¿no? Mucha polémica hubo. ¿Y qué es de esa vaca? Pues sigue en el ojo del huracán, amigo. ¿Qué me dices? Sí, han salido unos audios. ¿Audios de la vaca o más audios? Sí, sí, al parecer… ¡Bah! Tema comisiones. No me jodas. También tema comisiones. También está metido en eso. Bueno, quiero que escuchéis este audio que ha salido a la palestra y en el que… Bueno, creo que se dirige a Rubiales. No me digas, no me digas. Sí, sí, sí. Hola, Rubi, que soy Cayetana María, la vaca. ¿Te acuerdas que nos presentaron el otro día ahí en el palco? Nada, oye, que he estado aquí hablando con los empresarios de la zona y que estarían dispuestos a poner mucha, mucha, mucha pasta para que venga lo que te dije, que venga la selección española aquí a la granja a hacer un partido amistoso. Ya te digo, hay mucha tela ahí en medio. Lo que haríamos es poner una portería entre el gallinero y la pocilga. Y bueno, tú esto lo puedes vender como que el mundo rural también tiene derecho a disfrutar de la selección, a democratizar la selección. Esto es lo que tú, como tú lo veas. Yo me llevo lo que te dije, 6 millones, tú 2, los cerdos 1 y la gallina 0. Madre de Dios, esto es un escándalo. Sabe moverse, se le nota que cómoda en estos ambientes, ¿eh? Está cómoda, está cómoda. Bueno, pero es que, y lo lamento, pero es que no es todo. Ha salido otro audio y ya veréis que en este utiliza por nombre en clave, pero yo creo que nos va a dejar en buen lugar a gente, digamos, próxima. Escuchad, escuchad, escuchad. Hola, Franci, amigo, ¿cómo estás? Felicidades por los NGM. Muy bien ahí. Oye, que estaría bien que, lo que te comenté, que vinierais aquí a hacer la ventani en la granja porque me ha dicho para mí que los de las alarmas pondrían mucho, mucho dinero aquí, ¿eh? He hablado también con Santiagui, Niñi y Becerri y dice que nos podemos llevar un buen pico, ¿vale? Tú, para mí y yo. Eso sí, no se lo digas a Toni Martini porque tiene pinta de denunciarnos y de, ¿sabes? De Valmeter. Que quede entre nosotros, ¿vale, Franci? Te pido discreción en este tema. Grande, Francini. Bueno, yo lo que... Perdona, Antonio, lo que vea. No dice ningún nombre, claro. No, 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 no. Da pistas, da pistas. Es lista, pero que utiliza nombres en clave para que la fiscalía, pues, no pueda actuar. Pero vamos, que hay algunas sospechas y yo no voy a decir nada. Solo que bajamos aquí. Hay que ver el juego que te está dando la vaquita, ¿eh? Esta, ¿eh? Le gusta estar en todas las salsas. Se ve que... Mira, aficha ahora por el programa de Cárdenas y todo. Es que no te digo más. Está en todos lados. Tiene toda la pinta, sí. Gracias, Antonio. Venga, otro día hablo mal de Animaluña. Dúchate, hombre. Pégate una luchita. Ya mañana, así es. Ay. En otro lugar, bajo otro sol, aún no se espera otra historia por contar. Tampoco hay que dejarla sonar demasiado, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Es algo testimonial. Pues, mira, esto es que se ha reeditado, remasterizado un disco que se descatalogó ya hace unos años de Brian May, el segundo disco en solitario. ¿De Brian May? Sí, 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 sí. A ver, a ver, perdona, espera, a ver. Cantando en castellano, sí, sí, sí. ¿En serio? ¿En serio? El mundo extraño, más allá del tiempo y del espacio. Estaba descatalogado, dice. Bien hecho. Estaba bien así, ¿eh? Bueno, ya, ya. Una vez con todo esto, nos vamos a por lo otro que os traía hoy. Ah, vale. Porque ya se empiezan a publicar las canciones que optan al trono de canción del verano y esta tiene muchos puntos. ¿Del verano, ya? Sí, sí, sí. Después de la Semana Santa siempre. Me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. ¿Hay que votar o no? No hace falta. Ah, vale, vale. Escucha, escucha. Os voy a decir una cosa. A mí no me gusta el reggaetón. Después de escuchar esta canción como cinco o seis veces preparando el tramo este de la ventana, esto se pega como un chico en pedo. Esto se queda arvarida y desde luego va a ser una de las canciones que más vamos a escuchar en las próximas semanas. Sí, es el adelanto del próximo disco, ya sacó una canción el año pasado que pasó bastante desprecedida, es Shakira. Ah, ah, no me voy a enterar. Es Shakira, sí, con Raúl Alejandro, con uno de los artistas latinos puertorriqueños. La Shaki. Sí, sí, qué más éxito está teniendo, además es Pareja de Rosalía, es una combinación desde luego que está funcionando. En solo unas horas alcanzaron los seis millones de visualizaciones en YouTube del Videoclip, con lo cual hay ganas de esta canción y bueno, pues tiene pinta de ser un éxito próximamente. Seguro. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te quedo bien ese hecho, qué felicito que vienes tú más, de eso no me cabe duda. Qué tiempos aquellos de George y Dan, ¿eh? ¿Qué diferente era todo? No digo que fuera mejor, ¿eh? Digo diferente, diferente, digo diferente. Sí, sí. Bueno, esto es un signo del cambio de los tiempos, ¿no? Del cambio de los tiempos. Claro. ¿Dónde estaba aquella, la mayonesa? ¿Has visto a Mario cómo baila? Pues este es el ejemplo, este es el ejemplo. Lo digo ya. Mario, quieto ahí. Lo digo ya. Que sigue igual, más o menos el nivel es el mismo, ¿eh? Podemos cambiar de música. Tiene un rollo Daft Punk también. Sheila Blanco. Raft Punk. Daft Punk. Ah, Daft Punk. Nos vamos más atrás que George y Dan, ¿eh? A ver, Sheila, ¿de qué vamos hoy? Bueno, no vamos a hablar de canciones del verano, pero vamos a... Pero podríamos. Podría ser, ojalá. Vamos a poner a prueba vuestra intuición en la escucha de un puñado de obras clásicas para acertar sus títulos. Sus títulos, venga. Comenzamos escuchando a Pauline Duchamp, compositora francesa del siglo XVIII. Obra para piano y voz. Atención al carácter de la interpretación. Bueno, el título de esta obra es un adjetivo que describe a su protagonista. ¿Qué le pasa a esta persona? A ver, ¿qué adjetivo describe a la protagonista de esta obra de Pauline Duchamp? ¿Será la celosa? ¿Será la nerviosa? ¿Será la exaltada? ¿O será la enfadada? ¿Qué os parece? A ver, subimos un poquito más. Yo diría la exaltada. La enfadada. La enfadada. Nerviosa, digo yo. Pues, blancazo, está celosa. ¿No? ¡Blancazo! Es la celosa, es la celosa de que su amado anda por aquí, por allá. Se ve que, también se ve que el francés, porque lo está contando ella, que no, no... Bueno, que no hablamos francés, no pasa nada. Sí, bueno, yo sí. Reconozcámoslo, ciertamente. Bueno, no pasa nada, preciosa esta obra. Vamos a ver qué tal la siguiente. Vamos a bailar un vals. Este vals es del compositor mexicano Juventino Rosa. Se evoca maravillosamente bien el título del mismo. A ver esas intuiciones. Dejaos llevar. Va. Además es muy famoso, lo habéis escuchado, ¿verdad? Sí, yo ya sé lo que es. Bueno, pues a ver. ¿Cómo se llama este precioso vals del siglo XIX de Juventino, de Juventino Rosas? ¿Será sobre las nubes? No. ¿Será sobre la cuna? No. ¿Será sobre las olas? Sí. ¿O será sobre las dunas? Las olas. O las olas. Sobre las olas. Las nubes. Las olas, sobre las olas. Eso es. Las nubes. Que no, que sobre las nubes. Fijaos qué bonito homenaje le hicieron a Juventino Rosas porque él nació en una ciudad del estado mexicano de Guanajuato que decidió rebautizarse con el nombre de su paisano y hoy se llama Santa Cruz de Juventino Rosas. ¿Os imagináis que pasa eso? Francino, ¿te imaginas Barcelona de Carles Francino? No, no me la imagino. No me la imagino. ¿Cómo será el gentilicio de Santa Cruz de Juventino Rosas? Pues no tengo ni idea. Mira, estaría bien en saberlo. No sé. O de Guanajuato tampoco. O de Guanajuato, no. Guanajuateño. ¿Sí? Bill Billitenses. Bueno, vamos a escuchar ahora a Abel Abartok, compositor rumano del siglo XX, todavía del Imperio Austrohúngaro en 1920, amante del folclore, compositor de una música que se le ha llegado a comparar con Le Corbusier por su estructura. Sí, vamos a escuchar esta belleza de composición. Esta obra está dedicada a algo, a alguien y ese es el título, para lo que sea. A ver a qué os inspira. ¿Qué alternativas hay? Pues las alternativas son para los pájaros, para los niños, para los árboles o para los enamorados. Todas, todas… Pero no tengo ni idea. Para los niños no, yo diría. Enamorados, enamorados. Árboles. Pájaros. Pájaros. Pájaros, pájaros. Pájaros, pájaros, pájaros. A ver. Tengo ni idea, estoy haciendo nota. No, no. Para los árboles, va. Venga, para los árboles. Pues para los niños. ¡Oh, my God! Sí. Las abierto todas. Sí. Esa música así como tan tierna, ¿no? Que como que evoca un juego, una canción. Depende del niño. Depende de… Bueno, sí, vale. Claro. Esta obra de Bela Bartók, sí, es verdad, bueno, pero es un compendio de 40 piezas breves para piano, compuestas entre 1909 y 1910. Es hermosísima. Es una preciosidad con una delicadeza y evoca esas cancioncillas que cantan los niños, que son repetitivas y bueno, y suenan así. Venga, vamos a ponerle un poco de diversión. Esto es una obra de Jacques Offenbach. A ver. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Es el cancán. Vale, ¿a qué ópera del compositor alemán de este… de Jacques Offenbach del siglo XIX pertenece esta obra? A ver, por ejemplo, Noches de Cancán, Sueño de una noche de verano, El puente de los suspiros u Orfeo en los infiernos. Orfeo. El puente de los suspiros. Yo digo Noches de Cancán. El puente. El cancán, yo creo, también, ¿no? Pues os he engañado un poco porque es verdad que es del cancán, pero esto es Orfeo en los infiernos. ¡Claro! ¡Claro! Bueno. Vamos a escuchar… Yo ya no diré nada más. ¡Tú mi acción cada semana, eh! No, está bien, bueno, está bien, ahí vamos escuchando. Lo importante es participar. Efectivamente, y escuchar música clásica. Vamos un poco de música renacentista, como es de la compositora italiana Madalena Casulana. Esta obra para guitarra está dedicada a su muso. Muso. Escuchadle a ver que os gusta. Música Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo se llama esta preciosa obra del siglo XVI? A ver, ¿se llama vuestros ojos? Vale. ¿Se llama vuestra sonrisa? Uy. ¿Se llama vuestra conversación? Sigue bajando. ¿O se llama vuestra bondad? Vuestros ojos. ¿Vuestra sonrisa? Sonrisa digo yo también, sí. Ojos. ¿Y la última era conversación? Vuestra bondad, la última. ¿Bondad? La penúltima conversación. Vuestra conversación, la penúltima. Esto es el Tinder del siglo XVI, ¿no? Un poquito. Sí. Yo bondad, sí. La guitarra me recuerda. Bondage, no. No, bondage no, bondage. 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 Pues nada, esto es el vostro dipartir, que es el vostro departir, que es charla. Conversación. Conversación. Blancazo, blancazo. Claro. Sí, qué mejor cualidad para tener una persona, ¿no? Qué buena conversación. Sí, bueno, sí, sí. ¿Verdad? Sí, totalmente. Es muy Brock Bacmontain la música, fíjate. Sí, es verdad que parece un poco, pues fijaos, finales del siglo XVI. Bueno, nos vamos a despedir con una obra de Giuseppe Verdi y su famosa ópera Aida. A ver, a ver. Todos juntos. Sí, esta servía de chanchan. A ver, alternativa. A ver, ¿a qué famosa civilización está dedicada esta parte de la famosa ópera de Verdi? ¿Uno, a Mesopotamia? ¿Dos, a Grecia? ¿Tres, a Egipto? ¿O cuatro, a Babilonia? ¿Egipto? Grecia. ¡Egipto! ¡Mesopotamia! ¡Egipto! ¡Babilonia! Yo digo Egipto. Pues sí. ¿Esto es entre Bavi o Meso? Esto es el Gloria, Gloria a Egipto. Es Egipto. Gloria a Egipto, Aida. 1870. ¡Egipto! 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 Oye, mola mucho esto, ¿eh? ¡Qué bien! Sí. Pues la música es evocadora. Sí, exacto. Toda la música puede ser, bueno, una más que otra. Sí. La música es evocadora. Pero bueno, está muy bien también. ¿Por qué me miras a mí? No, 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 no. Bueno, está muy bien también no acertar, pero porque es verdad que cada uno puede tener sus, ¿no? Superficientes. Pues ahora, la próxima semana más. Venga. Hasta mañana. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La Radio.